Venga, que voy a intentar deciros varios nombres seguidos sin leerlo en ningún sitio a ver si soy capaz. Si lo logro, me dais un aplauso al final. En los dos vídeos anteriores de mi viaje a Milán, pudisteis ver ya cómo paseé por el barrio de los Canales, en el cual dos majísimos anfitriones me hospedaron durante dos noches. Desde allí comenzamos a adentrarnos en el centro histórico de la ciudad y nos topamos de lleno con el Duomo, la majestuosa Catedral de Milán. Sigamos ahora nuestro camino al corazón de la ciudad. Para cruzar desde el Duomo, desde la Catedral de Milán, al famoso Teatro de la Escala, no se hace por una calle cualquiera, sino por el interior de este pedazo de edificio, que son las Galerías de Vitorio Manuel II, también conocido como el Salón de Milán. Aquí se dan cita algunas de las mejores marcas del mundo, las mejores tiendas, y el edificio en sí, el pasillo cubierto, es espectacular. En parte me recuerda algo de Las Vegas, no sé por qué, pero tela a telita con el edificio. Aquí dentro de la galería, justo en la salida que da el Teatro de la Escala, tenéis una oficina de información y turismo. Además dentro hay una especie de estantería donde podéis coger mapas gratuitos de la ciudad. Y además ahora también incluye los mapas de la expo, así que está genial, porque entras, te llevas un mapa y ya no vas tan perdido. Aunque me gusta llevar siempre los mapas y las guías en el móvil, pues bueno, ahora por ejemplo lo estoy cargando en el bolso con una batería portátil y precisamente ahora es cuando mejor me viene este mapa gratuito que me he cogido en la oficina de turismo. Así que ahora estoy callejeando un poco, que es lo que me gusta a mí siempre hacer, inexplorar las ciudades. Y me dirijo al castillo, al castelo esforchesco o algo así, que supongo que estará cerrado a estas horas, pero bueno, hay alguien cantando opera por aquí. Pues lo mismo que digo una cosa, digo otra. Ya os he dicho que subir al Duomo no me ha sorprendido tanto como pensaba y sin embargo este castillo me lo imaginaba pequeñito y poco que visitar y me ha dado una impresión al entrar, increíble, o sea, es mucho más grande de lo que pensaba. La gente se ve muy pequeña debajo de las murallas del castillo hasta el punto de que igual digo una tontería, pero al entrar a esta plaza, por aquella puerta de atrás, he tenido la misma sensación que al entrar a la ciudad prohibida de Pekín. Es decir, entrar en una plaza más grande que la anterior, que no me la esperaba, y por lo que veo aún quedan más por allá atrás. O sea que realmente el castillo este sí que me está sorprendiendo gratamente y es gratis entrar. Hay que pagar por entrar a museos, pero al recinto totalmente gratis. Venga, que voy a intentar deciros varios nombres seguidos sin leerlo en ningún sitio, a ver si soy capaz. Si lo logro, me dais un aplauso al final. He venido casi en línea recta desde la plaza del Duomo, donde está la Catedral de Milán. Después he cruzado las galerías de Victorio Manuel II, he callejeado un poquito hasta la plaza del Teatro de la Escala, he callejeado otro poquito más, he llegado aquí al teatro, al... perdón, al teatro, no. Al castillo de Esforcesco este, como se llame, y continuando, atravesando el castillo, llegamos hasta este parque. El parque es en Pione, a ver si los he dicho todos bien. Y aquí hay un ambiente genial, está la gente tirada en el suelo, tomando el sol, haciendo actividades, hay varios estanques por ahí al fondo, y está muy bonita esta zona. Creo que es lo que más me está gustando de Milán hasta este momento. Bueno, pues ya he vuelto a casa, en el metro, desde el parque que os he dicho antes, y fijaros lo que me han preparado, lo que han preparado de aperitivo, que le llaman aquí, no sé el nombre de nada, ¿cómo se llama? ¿Para vez esto? Lupini. Lupini, que no tengo idea de lo que es. Lardo. Lardo, que esto es solo grasa, es como el tocino o algo así, pero tiene buena pinta esto. Y queso. Y queso, queso, pero queso... Queso, queso. Queso de verdad, queso de verdad. Así que, supuestamente esto se come antes de la cena, y después se cena. Yo creo que no voy a cenar, pero bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Que aproveche, chicos. Y para acabar el día, qué mejor que dar un paseo por el barrio con mis anfitriones, con las personas que están por aquí detrás, no sé dónde, ahí detrás están, que son las que me están acompañando por aquí, por su barrio, porque es realmente un barrio precioso, con canales, con puentes, con muchísima vida nocturna, y me apetecía verlo, y me ha dicho, venga, vístete, que nos vamos otra vez fuera, y vamos a ver un poco el barrio, para que lo conozcas, así que a ver qué ambientillo hay por aquí. Me han metido aquí ahora a un sitio de cervezas típicas italianas, y nada, vamos a probar una buena cerveza, esta cerveza es italiana, la cerveza, sí, la cerveza. ¿Por qué? Por vosotros también, chicos. Está muy bien también, porque para fomentar el reciclaje, nos hemos podido sacar los vasos a la calle, podemos tomar la cerveza por la calle cuando queramos, y al acabar, si lo traemos de nuevo al bar, y devolvemos el vaso, nos devuelven un euro. Está curioso esto, ¿no? Esto es lo que me gusta del intercambio de noches con Night Swapping, porque me están contando muchísimas curiosidades del barrio, evidentemente me las están contando en italiano, en este caso, aunque ella habla un poquito de inglés, pero preferimos hablar en italiano. Me están contando, pues, todos los canales que había antiguamente aquí en Milán. Yo les he preguntado que por qué este canal tiene corriente, pensaba que era un canal quieto, digamos, pero no, tiene corriente hacia abajo, y me han contado que el agua llega abajo, da la vuelta, vuelve a subir, en fin, muchas curiosidades, de hecho, me están diciendo que esta zona ahora mismo está vacía, vacío esto, porque hoy es domingo, y me dicen que ayer sábado había muchísima más gente que hoy, pues no quiero imaginarme cómo estaba ayer. Bueno, exploradores, pues hasta aquí el vídeo de hoy, porque para ser mi primer día en Milán, que aterrizaba esta misma mañana, creo que me lo he currado, he visto casi toda la ciudad, así que lo vamos a dejar por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado, por favor, dejádmelo en los comentarios, darle a me gusta, seguidme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Vine, todas las que tengo, suscribiros al canal, por favor, y nada, que soy Cristian Coro, esto ha sido inexplorando, y nos vemos en el próximo vídeo, si vosotros queréis. Suscríbete ahora a mi canal, sígueme en las redes sociales, y no te pierdas el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!